Descontrol Tu mirada me tiene en descontrol Bésame cuando te bailan Ahí la pasión va llenando Seguiremos viajando Tienes control Alerta, alerta Pa' que llaman las fuerces, choque yo Alerta, alerta 1, 2, 3 Esta vez no te me esquivas, no sirvo mano arriba Ponte más agresiva pa' pegarte a la bocina De lo que no me domina, quien lo determina Aseguro que yo tengo vida en esta pesadina Confocante, esto se puso interesante Tengo pesa carnecita, salsa picante Pa'lante, no estamos en liga de principiantes Bailando tú no sabes que será buena man Descontrol Tu mirada me tiene en descontrol Bésame cuando te bailan Ahí la pasión va llenando Seguiremos viajando ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!